Y hoy estamos aquí con los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia de Córdoba para firmar el programa marco, el convenio marco de concertación y empleo, que es una de las principales herramientas para asegurar el desarrollo social, económico de todos los municipios de nuestra provincia y apostar además por nuestra principal prioridad que es la lucha contra el desempleo. Estamos hablando de que vamos a firmar con todos los ayuntamientos de la provincia un programa marco de colaboración que para este año 2016 supone una inversión por parte de la Diputación de Córdoba de 8.300.000 euros, de los cuales 300.000 euros van para el plan de empleo especial de la zona norte y 8 millones de euros para el resto de los municipios con un respeto total a la autonomía local para que ellos decidan en qué inversiones, en qué infraestructura, en qué servicios necesitan dedicar esos recursos económicos y con una condición que viene marcada, como decía, por esa prioridad de la lucha contra el desempleo y es que al menos la mitad de lo que cada ayuntamiento reciba tendrá que ir destinado a políticas activas de empleo. Por tanto, es una de las herramientas principales de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos que asegura, como digo, el desarrollo social que ha tenido unos criterios de reparto que marcan la atención especialmente a los municipios más pequeños de nuestra provincia y de manera muy concreta también y muy especial a las entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba que han visto incrementado mucho la cantidad de recursos que se dedican a esta concertación y empleo. Gracias por ver el video.